yo puedo cambiar alrededor con esto yo tengo la luna y ahí miren que ni dios se ve un pinch pinch todo es pinche a ver el animal va a salir se me está acercando cuando salió de la pantalla guau muy buenos días amigos y suscriptores de youtube en este vídeo quiero hacerlo así mostrándole en claro lo que se ve o cómo se ve el apple vision pro miren siri señores para comenzar miren siri cuando se activa es una burbuja que yo siento como que la puedo decir ok señores lo práctico que es lo que más le va a sorprender yo tengo ya tres horas con él y solamente en configuración todo lo que va a poder hacerse en un futuro esto va a cambiar todos señores aquí como pueden ver yo tengo todas las aplicaciones pero tengo yo puedo ver mi alrededor yo puedo cambiar alrededor con esto yo tengo la luna y ahí miren qué nítido se ve 4k yo no sé cómo usted lo teniendo por esto yo no siento que yo siento como que no hay más nada que mejorar yo siento como que ya de la forma que se ve se ve perfecto recuerden que tenemos lo que es equivalente a dos pantallas 4k entonces yo puedo venir aquí debajo y cambiar lo que es el mi alrededor por ejemplo podemos poner aquí yo estoy y miren aquí donde me encuentra y son aplicaciones que tengo abiertas que yo solamente miro pero demasiado rápido y listo me salí de esa aplicación yo puedo cambiar aquí mountain view lo importante aquí es que mira sin ningún problema yo estoy viendo ahí está lloviendo yo puedo venir aquí también si le subo el volumen bueno el volumen está todo dar pero yo yo puedo escuchar la lluvia porque está como que lloviendo un poquito es un vídeo que yo estoy viendo yo puedo ver el agua entonces lo mejor que hace apple por si a ti se te olvida usted ven que aquí me está mostrando un poquito la cámara porque apple me está indicando de que la cámara está muy cerca entonces me está recordando de que hay marciano aquí hay gente o esto está aquí entonces si yo me alejo un poquito bien así se sigue viendo bien me da ese recordatorio ok para que yo no vaya a tropezarme con algo y lo más importante lo más importante que yo puedo dar una vuelta completa aquí y ver y yo me siento que yo me traslado o sea yo y esto es lo que vienen todavía no le hemos mostrado aplicación de afuera entonces a veces me estoy viendo al mismo lugar o bueno si si yo me muevo el apodición sabe que yo me estoy moviendo y me y me me aclara todo y me muestra cuidado marciano entonces yo regreso aquí y apodición sabe que yo estoy aquí era donde yo estaba y aquí me va a mostrar otra vez el bello ambiente donde yo me encuentro entonces el botón de el crown aquí para tener las aplicaciones aquí tenemos las aplicaciones aquí tenemos el apodivin obviamente a mira que hay una inmersive o hay un show que es para el apodición pro tiene el loguito ahí no sé si ustedes lo pueden ver yo puedo venir aquí a la esquina verdad yo puedo venir aquí a la esquina es con la mirada yo no hago nada con la mano yo solamente elijo y bueno puedo mover así y así algo muy importante deben de entender es que yo la mano no la tengo que tener arriba yo la tengo arriba para mostrarles pero yo desde aquí con mi mano abajo vienen como yo puedo agarrar la cámara la pantalla y moverla o sea los los sensores y las cámaras que tiene el apodición pro me siguen lo que es la mano entonces vamos a ver este show yo con los dedos vamos a ver este demás oye me yo siento que que es muy avanzado y yo soy quien tengo que acostumbrarme algo para que ustedes entendan ustedes recuerdan el primer iphone cuando nosotros comenzamos a como que a experimentar lo que es tocar la pantalla y que funcionaba perfecto así mismo que funciona esto mira yo te me acerco también y me va a decir me sale una notificación de que hay cuidado que estás acercándote mucho a un objeto para no chocar esos señores ningún billar en el planeta tierra lo tiene entonces vamos a ver este episodio a ver qué tan inmersivo será ok me va me estoy viendo todo dice que tenga cuidado mi alrededor y le voy a dar ok me todo lo ven negro oh my god es una película inmersiva bro de una vez estoy viendo ya por eso también el producto que yo no no entra a luz la medio adelantar un poquito porque no es que yo la quiero ver ahora pero esto de negro way aquí hay algo pasa porque esto tener el ojo es como que va tomando un entrenamiento para saber cómo funciona pero después no será que la planta ya está en otro lado no algo pasa oye puedo cerrar la aplicada post y vídeo de ahí vieron eso este es el sistema operativo yo puedo venir aquí yo es muy rápido señores pero todo lo que yo voy como que señalando es con los ojos que yo estoy haciendo por ejemplo aquí para cerrar yo lo miro y cierro y listo entonces aquí está la aplicación de música yo puedo venir aquí tocarlo solamente con la mirada yo no lo estoy yo estoy buscando que yo quiero ya con la mirada yo puedo venir un pinch pinch todo es pinch 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 y aquí yo puedo venir necesito ver mis mis alrededores yo puedo moverlo con la corona y ahí ya yo estoy viendo ven es así de sencillo que se usa esto vamos a los settings fíjense cómo yo me puedo mover aquí súper sencillo vamos a poner así para que se vea más bonito ahí listo a people awareness a mi persona yo puedo venir aquí configurar la que yo siento que como estaba en el vídeo no era que él estaba haciendo un muy buen trabajo recapturar o editarlo y vamos a salirnos algo diferente es que en las ventanas normalmente están arriba pero aquí apola puso abajo se dan cuenta aquí ahora mismo la aplicación de freedom es algo que tiene que aprender y acostumbrarte no hay arriba que está ahora es aquí debajo porque me imagino que es algo con la mirada entonces cada vez que tú te quieras salir de algo tú simplemente baja yo mirando las esquinas yo puedo hacer esta pantalla del tamaño que yo quiera como pueden ver y a comenzar a dibujar fíjense aquí lo que yo puedo hacer dibujar y pero no puedo dibujar con dos manos una puedo mover y otro dibujar no puedo tomar dos aquí quien dibuja con dos manos que lo que estoy diciendo entonces salimos de aquí puedo acceder a mis fotos a las que están en iCloud ven aquí están todas mis fotos la foto que se han hecho hoy yo y más cosas ok notas también hoy pero solamente para mí no está pero ustedes ya tienen unidad de cómo de cómo es y cómo se ve el sistema operativo emails keynote y yo he descargado varias aplicaciones aquí para mostrarles pero el app store todo repito con las manos yo simplemente hago este movimiento la selección es con los ojos y lo hago súper rápido como pueden ver pum vamos afuera como ve nba vamos a descargar esta pum listo se está descargando my note miren todas esas aplicaciones señores muchas aplicaciones duras ya listas repul tv watch event dji vamos a salirnos y vamos a mostrarle a la de disney increíble señores aquí yo me puse a darle me puse a ver avatar oh my god miren qué duro esto miren qué cosa ya concepción no sé de tu misterio tú sabes por qué porque tirando la pantalla para que no exista la piratería y alguien robe es por eso no me deja ver la película pero yo pone esta pantalla en grandes señores y quitar esto ver la película y impresionante yo lamentablemente no puedo mostrar la película pero es oh my god yo quedé loco viendo la película 4k una pantalla grandísima yo quisiera que se pudiera poner más grande pero ay dios mío impresionante de verdad entonces vamos a cerrar aquí vamos a regresar a las aplicaciones eso es disney dj miren estos señores vamos a salirnos y bueno mejor yo le voy a poner el vídeo de mi dj dándole tú le diste con las dos manos yo sí se puede utilizar las dos manos ok es muy loco porque pausarlo es muy loco porque tú miras y acciones pero yo vi que hay como que otro modo o este el background que tú pones a prepa eso tengo que pagar ok pero hay otro modo que la cosa se pone aquí abajo no y tú tomas del pro o no lo que pasa que con equipo dije como tal porque lo que estás pensando era cómo iba a salir el audio al amor crearán adaptadores de no bluetooth no tiene mucho delay si existen pero el delay es un poco molesto bueno pero eso para que se den una idea señores de cómo cómo se ve a estela de los dinosaurios de amaya experimentar a ver cómo se va a ver esta o si me lo va a dejar mostrar ok escucho pero no veo nada y algo que me gusta es como no sé si ustedes lo pueden ver en el vídeo pero como cuando yo veo un sitio más oscuro sale el brillo que pasó en qué tiempo 58 como todo se aclara dice que te puede poner explorar pero tenga cuidado yo quiero ver cómo es que ella siente la de ya sintió la mariposa la teva de años pero está muy alto yo tú estás muy cerca de un obstáculo me dice ten cuidado me contiene anyway vamos a ver cómo será esto veo la mariposa la mariposa salió de tu espalda viene hacia acá y a ver wow brother wow increíble abrió una vaina bueno pero también no también pero como eso de que la mariposa ha venido toca hay como bueno para que tú vayas entendiendo hay como una pantalla ahí dentro pero todo se ve súper ultra muy buena calidad muy dura la calidad yo será que yo puedo entrar no eso que ustedes están viendo que ustedes ven los objetos dentro porque yo estoy muy cerca pero si yo me alejo totalmente desaparecido y yo veo la pantalla completa sintiendo un animal que viene por ahí un dinosaurio a ver el animal va a salir hay como es como una pantalla como que te teletransporta y ahí va a salir el animal wow se me está acercando wow se salió de la pantalla wow wow que duro se ve no manches loco se salió de la pantalla y me está mirando de frente no oh sigue mis manos sigue mis manos la vaina va a pelear bueno pero yo también puedo cambiar ambiente si yo quiero aquí ah no aquí no me da tengo que seguirlo viendo así ahí viene yo me sentí de miedo subreal se ve esto pero vamos a salir ahí se está cerrando marico así es que se ve los apple vision pro esto ha sido todo por este vídeo si les gustó como siempre una manito arriba wow y es como que es tantas cosas que yo puedo hacer al mismo tiempo que sorprende y no te cansa ni nada así es que se ven los apple vision pro vienen muchísimos más vídeos dale like si te gustó como siempre una manita arriba marciano tec cierra sesión wow loco y y y